Alejandro, el director de turismo, nos va a contar sobre las instalaciones y las mejoras del camping municipal. Bueno, en realidad lo que se ha buscado con respecto al camping municipal, bueno, ustedes saben que esto durante mucho tiempo estuvo abandonado, porque hubo gente de un barrio que tuvo que, después de las inundaciones, de estar viviendo acá, hasta que se construyó el barrio donde están viviendo ahora, y bueno, se había deteriorado muchísimo, sobre todo por las inundaciones, y bueno, hubo que hacer un montón de cosas, sobre todo lo que es iluminación, eso prácticamente se ha dejado iluminado todo el camping, se han hecho los caminos que hacía años que no se hacían, bueno, se ha realizado toda la marcación de caminos, se le ha dado pintura, se ha arreglado algunas parrillas que, bueno, que hacía falta arreglar, se ha puesto condiciones todo el sector de baño y ducha, se ha licitado la proveeduría, y bueno, hay alguien que ha salido adjudicado, y está la proveeduría abierta también, y bueno, lo estamos esperando con mucha expectativa, porque hay mucho llamado, hay mucha reserva para ahora, para el mes de enero, así que pensamos que vamos a estar trabajando con el camping prácticamente lleno, así que las expectativas son buenísimas, es lo que esperábamos, y si bien hemos tenido en forma permanente turismo de fin de semana, con mucha gente del Gran Buenos Aires, y bueno, yo por lo general ando carpa por carpa, preguntando cómo están, qué les hace falta, si tienen alguna inquietud, pregunto qué les parece que hay para mejorar, y la verdad la gente se ha ido chocha, porque la verdad como ustedes ven, ya van a ver las imágenes de un lugar hermoso para venir a descansar, con mucha forestación, un lugar que es cómodo, así que realmente estamos contentos, por ahí pueden faltar algunas cosas, pero bueno, la idea era poderlo tener en condiciones para que la gente pueda venir a disfrutar, y bueno, lo hemos logrado. ¿Se puede decir entonces que hay mucha concurrencia de turismo, de turistas, de personas que vienen de otro lado a disfrutar de nuestro camping? Sí, mucho turismo, el fin de semana hemos tenido bastante gente, sobre todo del Gran Buenos Aires, viene mucha gente, bueno, ahora hay gente de Jurín, hay gente de Alvear, sí, y como te decía anteriormente, bueno, hay mucha reserva para el mes de enero, bueno, estas son semanas complicadas por el tema de la fiesta, pero a partir de enero creo que vamos a trabajar prácticamente con el camping con muchísima gente, ¿no? Es importante también recalcar las instalaciones que nos contabas anteriormente para que los turistas estén mucho más cómodos. Sí, la prioridad la tiene la gente, ¿no? Uno trata dentro de los medios que se cuentan y considerando cómo había estado esto, cómo había quedado a partir de esa gran inundación que sufrió Salto, realmente están en muy buenas condiciones, esto estaba muy mal, pero muy mal, y de a poquito se lo fue acomodando, un gran trabajo de la gente que trabaja acá, que no me canso de decirlo porque son los que ponen el hombro, el laburo, y han hecho un trabajo bárbaro, y bueno, gracias a eso hoy podemos ver, la gente de Salto también va a tener por sus imágenes la oportunidad de poder ver en qué situaciones o qué condiciones está, y bueno, nosotros que estamos acá adentro en forma permanente estamos más que contentos, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. No, 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 gracias a ustedes, y como te dije anteriormente, agradecerles por la inquietud de mostrar a la gente de Salto, y que por ende nosotros a partir de lo que ustedes comunican también podemos tener la posibilidad de compartirlo y que la gente de la provincia o del país, porque esto ya con las redes sociales uno lo puede extender a prácticamente todo el país, que se pueda mostrar y que pueda ser una buena opción para vacacionar, ¿no? Y felicitaciones por la nueva gestión. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias.